Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a hacer un... No, Get Ready With Me. No, no lo sé, la verdad, no sé lo que voy a poner en el título. Porque había grabado un Get Ready With Me con este maquillaje tan sencillito y os he contado un montón de cosas además, porque ya sabéis que los Get Ready With Me aquí son para charlar, no para aprender nada de maquillaje al menos. Y nada, a ver cómo queda. He grabado y me he dado cuenta que luego no tenía sonido. Entonces, lo que he pensado es contaros, os he contado un poco los productos que he utilizado y más o menos lo que os había contado en el otro vídeo cuando me estaba maquillando y lo que voy a hacer es, como el otro sí que tiene imagen, lo que no tiene sonido, a ver cómo hago para meter un vídeo con otro y bueno, me va a costar un montón editarlo, pero bueno, ya que estaba grabado, pues por lo menos para no perderlo. Y nada, que es este maquillaje tan sencillo, como os digo, con este outfit tan mono, que es este vestidito de aquí. Y luego vais a ver ya al final los complementos, las sandalias y el bolso. Y eso, que así son las cosas. Además es que siempre os digo, si un vídeo le grabas y luego, por lo que sea, no tiene sonido, como ha pasado aquí, o está mal o pierdes la... lo que sea, hay vídeos que se pueden volver a repetir, pero justo los unboxing y los de maquillaje, o sea, los arreglate conmigo, justo no. Pero bueno, a ver qué podemos hacer, a ver qué tal queda el vídeo. Y nada, que espero que os guste, que espero que desayunéis conmigo. Hoy es viernes 22, creo, 21-22. Y nada, nos vamos a ir, que hemos quedado. Y ayer también, que ayer también os grabé el Get Ready With Me de ese día, pero ayer sí que quedó bien. Y nada, hoy también, y que hay que celebrar muchas cosas, y a ver si pronto se soluciona todo este problema que tenemos. Y nada, que espero que os guste el vídeo, no me enrollo más, y vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Va a ser un No Get Ready With Me. Acabo de darme cuenta que no estaba el micro encendido. O sea, ha sido acabar el vídeo, apagar, y decir, no he encendido. Y he mirado y efectivamente, no pasa nada. Lo que voy a hacer es contaros un poco lo que llevo, y os hablo de las cosas que os iba a hablar. Que os he hablado antes, me da una rabia, pero bueno. Mirad, he utilizado, aparte de la hidratante, la crema esta erifotona, que me salva la vida. Que por cierto, me preguntáis muchas, pero solamente es para gente como yo que tiene manchas acá, que son las keratosis actínicas. O sea, esta protección solar no vale para cualquiera. Bueno, después, nada, me he puesto un poco de corrector este de Catrice, con esta esponjita, y luego me he puesto con esta otra esponjita un poco de colorete por aquí. Nada, poquita cosa. Me he puesto esta máscara de pestañas de MAC, y después he utilizado el 711 de Kiko con este labial de Bobbi Brown, que estoy deseando acabarle. Me gusta, pero se está secando muchísimo, muchísimo. Y entonces quiero acabarle rápido. Es la gama que más me gusta de Bobbi Brown. Este me encanta el pack, allí ni el color, pero hay que darle 7000 pasadas y enseguida se va. Y pensaba aplicarme este de Barrién, que es como el Candy Jun Jun, pero que nada, esto ya ni corrector directamente. Era con el único que me había quedado de Barrién, y nada, este se va directamente a la basura. Y bueno, creo que el maquillaje, hasta así muy sencillito. Bueno, luego como se me queda la cara un poco blanquecina con este producto, nada, me he echado un poquitito del contorno este de Essence. Que lo que voy a hacer, como sí que está el vídeo grabado, pero lo que le falta es el audio, pues os voy a dejar por aquí, mientras hablo ahora, cómo me he maquillado. Así, pues no pierdo el vídeo, oye, que bastante cuesta. Y ahora sí que os cuento un poco lo que, a ver si me acuerdo de todo, tengo aquí apuntado porque si no, de lo que os he estado hablando mientras me estaba maquillando. Bueno, primero una serie que me está encantando, que se llama Stiesel, que es sobre judíos ultraortodoxos. Había visto otra que se llamaba Anorthodox, que es más moderna, creo que es del 2020. Esta es una miniserie de tres o cuatro capítulos, y me ha gustado, pero me está gustando mucho más Stiesel. Es Stiesel, creo que se pronuncia así. Bueno, la otra me gusta, pero ya os digo, me gusta mucho más esta. La primera, hola, la primera, la de Anorthodox, está rodada entre Nueva York, Brooklyn, que ahí hay mucho judío ortodoxo, y Berlín. Y la segunda está rodada en Jerusalén, y todo transcurra ahí en Jerusalén, bueno, también se van a... en Israel, vamos. Bueno, de la primera, de la Anorthodox, que es la primera que he visto, me gustó más. Que de esa me ha gustado más, el making of, el cómo se hizo la serie, que también hay un pequeño reportaje de eso, que lo que es la serie en sí. Pero lo que me gusta es que esa serie me ha llevado a la otra, la de Stiesel. Stiesel es una familia ultra judía ortodoxa, que eso sí que viven en Israel, y es más, son mucho más extremos, los que viven en... los judíos ultra ortodoxos, que viven en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que los que viven en Israel. Me ha llamado la atención. Bueno, es una familia, la familia Stiesel, y la serie trata sobre las cosas que le pasan a la familia, es buenísima, me encanta, y sobre todo el padre, el hijo pequeño, aquí va, es que me flipan. Me gusta mucho, me he ventilado la primera temporada de Un Tirón, y cuando veáis este vídeo, ya habré visto la segunda, os lo voy a poner en Instagram también, porque son capítulos cortos, y cuando aquí está ella durmiente, se va a dormir, que se va pronto siempre, pues veo tres capítulos, y ya me voy yo, y así también me voy pronto y madrugo. Y bueno, que me está rechiflando, os dejaré por aquí, y la carátula de las dos series, pero ya os digo que me ha gustado, me está gustando mucho más la segunda, pero la primera me ha gustado verla, porque me ha llevado a la otra. Fijaros si me ha gustado, que voy a ver si me hago con algún libro, porque oye, aunque sea una cosa de la que tú no estás de acuerdo, o la que te llama la atención, o la que te parece, en ocasiones demasiado extremos, siempre hay cosas buenas que aprender, y aunque no estés muy de acuerdo, pues oye, está bien saber de todo eso, porque yo no tenía ni idea de lo que, de cómo vivían los judíos ultraortodoxos. Fijaros que cuando estuvimos en Nueva York, que fuimos a Brooklyn, yo los veía y les veía ahí con sus risitos, pero no sabía, pensé que eran judíos, judíos normales, digamos, entre comillas, ¿no? No Yidis, estos creo que se llaman Yidis, o Hasiris, bueno, algo así. Y eso, y luego también, no me acuerdo si en Praga o en Budapest, creo que fue en Budapest, también estuvimos en el barrio judío, y me llamó mucho la atención, y ahí sí que me di cuenta, de que las mujeres llevaban peluca, que me llamó mucho la atención, que cuando veáis la serie, veréis por qué, y nada, que me está chiflando. Bueno, sobre SIN, que si es seguro hacer pedidos, tal, yo quizá ahora esperaría, de ser vosotras, porque mirad, yo tenía el pedido anterior, que os hice en unboxing, y luego todo puesto, que os gustó mucho, ese tarda más o menos lo mismo, a mí me suele tardar entre una semana y 15 días, y ese tarda unos 10 días, igual un poquito más, pero de ese pedido, todavía tengo dos cosas, que se han quedado por el camino, y hace un mes, y luego, tengo otro pedido en camino de SIN, pero, está tardando un poco más de la cuenta, lleva ahora 15 días, y normalmente, como mucho 15 días, es lo que me suele tardar SIN, así que sí que están parando paquetes, sobre todo que vengan de correos, si son de otras mensajerías, igual no, y luego, y luego, que me ha hecho una gracia, a mí, que es la chica que me escribe, para las colaboraciones de SIN, me dijo el otro día, que por qué no hacía TikTok, y yo me quedé alucinada, porque no entiende la ironía, a mí, bueno, a ver, porque es seria, y hay que escribir la seria, y luego, porque bueno, también ella es china, y española, y hablamos ahí en inglés, imaginaros la locura, pero, pero vamos, me quedé alucinada, digo, es que ni mi sobrina, que va a cumplir 12 años, hace TikTok, así que, imaginaros, aunque bueno, hay gente de 40 y de 50, que está haciendo TikTok, y hay, ¿no? y hay niñas de 10 años, que se maquillan, y que, se hacen, las madres las llevan, hasta las esteticistas, a hacerse las cejas, así que, este mundo está un poco al revés, pero en fin, eh, bueno, y creo que nada más, que ahora ya os voy a ver, a dejar con el outfit, ayer me puse, que ayer tuvimos otra súper reunión, ya lo visteis en Instagram, ya habréis visto el vídeo, el vestido de lunares verdes de zinc, le puse con complementos plateados, que quedó muy bonito, con el cinturón y las sandalias, que también eran de zinc, y hoy me voy a poner, un vestido de zinc, con complementos dorados, el bolso es de Parfois, y las sandalias, no agacha cariño, ay mi vida, te quiero mucho, el bolso es de Parfois, y las sandalias son de zinc también, y creo que va a quedar preciosísimo, el conjunto, así que nada, que ya casi terminando la fase 1, que hoy es viernes 22, creo, se supone que entramos el lunes, aunque bueno, hay que esperar a ver, que dicen este fin de semana, pero ojalá, porque si entramos en fase 2, significa que todo está mucho mejor, y ya no hay tanto mal por la calle, y nada, que muchísimas gracias por verme, que espero que os haya gustado, que os haya servido, que espero que hayáis pasado, un ratito agradable, aquí conmigo, y que contadme si habéis visto esa serie, si os gusta, o qué series os están gustando ahora, y nada, que un besote enorme, y nos vemos, ¡Chao! 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 ¡Chao!